Es un vicio que cada vez se agiganta y la emoción que me da es cada vez más grande. El 14 de julio de 1935, después de un partido con Gimnasia, se produjo el famoso Tercer Tiempo, que seis meses después terminó la fundación del SIC el 14 de diciembre de 1935. Allá atrás en la pared están las fotos de todos los expresidentes y después por todo el salón hay copas, hay recuerdos, después también hay fotos allá atrás del rincón de nuestros grandes referentes, de los hombres que de alguna manera marcaron gran parte del espíritu y de la trayectoria del club. Tenemos aproximadamente 1.500, 1.600 jugadores de rugby, desde infantiles hasta plantel superior, y unas 700 jugadoras de hockey. Y socios en total son 3.000, 3.000 contando los jugadores y jugadoras, y los socios activos no jugadores. Yo como presidente y toda la gente que trabaja desde todos los lugares del SIC, nos sentimos muy orgullosos de estar trabajando donde nos toque trabajar. Hoy en comisión directiva, mañana como entrenadores, colaboradores, ayudantes de una división, o simplemente como voluntarios en cualquier actividad de las muchas que tenemos dentro del club. El SIC es un pedazo de mi familia, y mi familia, mis hijos y mis nietos, no todos como yo quisiera, pero la gran mayoría vienen por el SIC como lo hacía yo, y juegan al rugby, juegan al hockey, y disfrutan de los deportes y de la manera de ser del club, de la manera de ser sencilla y afectuosa y abierta que tiene el SIC desde la época que nació. No tiramos fuegos artificiales ni hacemos grandes desplazamientos, pero sí lo tenemos en el corazón, y sabemos que cada año que cumplimos es un año más, es una responsabilidad más, y hay que seguir manteniendo el espíritu de la gente de los comienzos.